Cuando tengas ganas de pensar en Dios mira el universo que nos regaló Hay un arco iris esperándonos y una flor salvaje de un nuevo color El sol fortalece nuestro corazón y el viento se lleva toda decepción hace la alegría crecer una ilusión Cuando tengo ganas de pensar en Dios mis labios pronuncian la palabra amor Vamos descubriendo un mundo despertando un sentimiento una luz, una esperanza, un sueño más Vamos descubriendo juntos que la vida es un presente para disfrutar lo pleno de verdad Vamos descubriendo un mundo más allá del horizonte una luz, una esperanza, un tiempo de amar Cuando tengo ganas de pensar en Dios en el universo que hay en mi interior ¡Hasta laathy! ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! Dios mío, sé que me estás escuchando, ayúdame, ayúdame para que a mi hijo no le pase nada. Dios mío, sé que me estás escuchando, ayúdame, ayúdame. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Salve a mi hijo, por favor Salve a mi hijo, por favor Ya te salve de contigo Ay, gracias a Dios Corremos en silencio, rápido Corre rápido, yo lo sigo No se escucha nada Tengo miedo que los hacen agarrados No, el sargento es una fibra, ya lo sabré Apuesto medio porrón de ginebra que la trae a la rosaura Viví ticoleando Me gustaría apostarte Pero primero quisiera llegar de vuelta con vida al fortín ¿Escuchás? Alguien viene Lo vemos que sea el sargento No pensé que todavía te encontraría trabajando Es de noche El capataz me pidió que me quedara unas horas más Él dice que nadie hace este trabajo como yo ¿Y vos qué piensas de eso? Que me gusta hacerlo Y hacerlo bien ¿Necesita algo, patrona? No, nada Solo quería decirte que viajo a Santa María dentro de unas horas ¿Y volverá? Sí Lo antes posible Bueno, déjeme desearle suerte Tal vez cuando usted regrese yo ya no te voy Precisamente eso es lo que quería decir ¿Cómo te quedas? ¿Qué me esperas? No puedo quedarme, patrona Tengo trabajo que hacer En la toldería me necesitan ¿Te podés hacer cargo de la caballería? Vos mismo me dijiste hace un momento que ese trabajo te gusta Y que lo haces bien Es verdad, pero... Solo Hasta que yo regrese ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No se lo vean! ¡Sacamos rápido aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Concierto! Nunca voy a olvidar esto que haces por mí Che, Jiménez Jiménez, pasó un poco el vino para acá, ¿eh? Te lo estás chupando vos solo, che Te calo Te calo que se mabe el pobre Contazo no sabés que hoy Es una noche de bola ¿Vos sabés qué? Tengo una idea para paliar tu soledad, Jiménez Acá tengo dos palitos Aquel que saque el palito más corto Pasa esta noche con Jiménez Bueno, no seremos tan lindos como la Martina, pero... Algo es algo ¿Verdad, Jiménez? Martina no ha dejado de llorar desde que llegamos No sé qué hacer para consolarla En casos como este, nada se puede hacer para aliviar el dolor ¿Y si la voy a buscar? ¿Y la convenzo que venga a comer? ¿Algo? Yo soy de la idea que la dejemos sola Que llore hasta que se le sequen las lágrimas Mañana estará mejor Qué suerte, perra Justo el día de su boda Así es la vida Hablando de Casorio Dígame, Adalberto ¿Cómo va su compromiso? Muy bien Será dentro de dos días tal cual estaba previsto Aunque la verdad es que... ¿Algún problema? No, solo que hoy regresaron María y su esposo Y como no estaban enterados A lo mejor eso complica un poco las cosas Pero conociendo a la Victoria Eso no es ningún problema Nada interrumpe sus planes cuando tiene algo decidido ¿Estás feliz de casarte con ella? Hija Pero si se van a comprometer ¿Estás feliz? Sí Todo cambió María ¿Estás feliz? ¿Cómo va su fil twelve? Sí También Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mamita, cumpliré con mi promesa. Cuidiré a papá y a Victoria. Viviré para ellos. Te lo juro. Perdóneme, Asunción, pero yo no estoy tan segura de que haga bien. Y quiero decir, salir así de viaje en plena noche. María ha vuelto. Y Victoria está a punto de comprometerse. Oh, quiero demasiado esas criaturas como para que algo o alguien me impida volver a verlas. Esta vez no voy a permitir que ese pedazo de piedra que tengo como hermano me deje al margen de algo tan importante. Todavía le duele que no le avisó lo de Doña Encarnación. Esa... Esa es una herida que... Que no va a cerrar nunca. Si alguna vez vuelvo a hablarme con Manuel, jamás voy a perdonarle que me haya impedido despedirme de su mujer. Basta de malos recuerdos. Ahora hay que mirar y pensar en el futuro. ¡Ay! No veo la hora de estrechar entre mis brazos a María y a Victoria. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Claro! Es la primera vez que toco la puerta de este cuarto para entrar. No lo hacías antes. No tienes por qué hacerlo nunca. Todo está igual. Si habremos hablado las dos en esta habitación. A toda hora. De día y de noche, ¿te acordás? Sí. Papá y mamá dormían. Y nosotras dos... charlábamos. Hasta la madrugada. Y a mí me daba un ataque de hambre y bajaba a traerme una buena provisión de leche y galletas. Sí. ¿Sigues haciendo lo mismo? No. Ya perdí esa costumbre como tantas otras. ¿Cómo le gustaría que el tiempo no hubiera pasado? ¿Qué fue la noche de aquellas? Imaginarme que una mañana... mamá se despierta... y viene a traernos el desayuno a la cama... como siempre. Y que se me oye. Porque las dos... éramos unas dormilonas. ahora ya no puedo dormir hasta muy tarde. Yo tampoco. ¿Dónde quedaron esas muchachas? ¿Dónde quedaron tantos sueños? Tantas ilusiones. ¿Qué me daría por recuperarlas? que no existen, María. El tiempo las hizo desaparecer. Y ninguna de las dos podía hacer nada para remediarlo. Los sueños muertos no resucitan. Martín. ¿Qué Martín? La rosaura. ¡La rosaura! ¡Han traído la rosaura! ¡Gracias! Buen día Buen día, patrón Recién aclareando y ya se levantó usted tan temprano Parece que hoy día todos se van a caer de la cama Hay que aprovechar el día, Dominga Dios mío, esta sala parece que la hubiera agarrado una revolución Esta negra es más fuerte que la revolución cuando se propone hacer bien la limpieza Y mañana se compromete mi niña Victoria Y eso me da más fuerza para seguir fregando hasta la noche ¿Dónde está la afortunada? Salió a cabalgar temprano Parece que quiere quitarse las ganas antes de compromiso A lo mejor el novio después ya no la deja seguir trotando por ahí Bueno, me alegro que haya ido Hacía bastante tiempo que no iba a cabalgar por la mañana Es una buena señal Y la niña María está hace rato encerrada en la cocina Dice que ella quiere preparar la comida para el compromiso La encarnación me hubiera gustado estar acá hoy Es la primera vez que está todo bien Después de mucho tiempo, Dominga Todo bien Rosaura Por fin la conozco He oído hablar tanto de usted Te espero que bien ¿Cómo te llamas? Francisca Pero todos me dicen la cautiva Ajá Qué alegría verla salvo Gracias al sargento ¿Cómo se va a poner el capitán cuando la vuelva a ver? Él fue a salvarla, pero no... Sí, sí, lo sé Lo sé Como esta Sigue bastante mal Iré a verlo ¿Atendieron a los heridos? Voy a ver al capitán Y después trataré de hacer algo por ellos Están regados por todas partes Es que no sabemos qué hacer con ellos ¿Y la caballeriza? Sigue en pie Llévenlos allí entonces Mientras tanto reconstruiremos este lugar para ellos Y denles algo de comer Para que aguante el cuerpo Es que los víveres se han perdido casi todos Bueno A cazar mulitas o ciervos o lo que sea No hay bicharraco de campo que no sepa gallina Cuando hay una mujer que pone empeño Y cocina con el corazón Francisca Ocúpate de eso Con la ayuda de todos Haremos de nuevo este lugar Como que me llamo la furtinera Dominga ¿Viste a Gonzalo? Acaba de salir patrón Pero si quiere corro y le aviso que usted lo busca No, no es necesario Voy a encontrarme con él Decirle a mis hijas que no tardaré Bien patrón, así les diré Apurate Son más ociosa ¿Cuándo vamos a acabar con esto? Buen día Victoria Estás arrebatada Mañana vas a estar muy cansada cuando llegue el momento No No te comas la crema No estoy cansada Ni tampoco te falta el apetito Ni te noto un poco nerviosa Que no lo estoy Victoria, que sangre fría Mañana es tu compromiso Pero es solo un compromiso No una duda Paciente ¿Puedo hablar con el capitán? Todavía no está en condiciones Va a tener que esperar Qué bacana, Rosario Necesito seguir viaje lo antes posible La comandancia me ha pedido que hable personalmente con él Sé cómo se siente Y no tengo palabras para agradecerle lo que hizo conmigo Por favor, Saura Yo no puedo hacer nada Y es inútil que usted entre ahí El capitán todavía no ha recuperado el sentido Te vuelvo a hacer la misma pregunta ¿Eres feliz comprometiéndote con Adalberto? Nunca voy a poder ser feliz Ninguna de las dos va a poder ser la María Adelante Permiso, señor ¿Ha venido a verlo, don Federico? Sabía que mi hijo vendría Decile a Gonzalo que entre Perdón Buenos días, don Federico Siéntese, Gonzalo Gracias Bueno, supongo que usted se preguntará ¿Por qué lo he citado tan temprano? Espero que no tenga ningún inconveniente, don Manuel No, no, no No, todo lo contrario Necesito hablar con usted Serenamente Y creo que este es el lugar adecuado Porque en casa Con todos los nervios Y los preparativos por el compromiso Usted dirá, lo escucha Se trata de su futuro Niña María ¿Se acuerda cuando era pequeña y me miraba a cocinar? Horas de horas Sus bracitos apoyados sobre la mesa Como si fuera una estatua Lo recuerdo Ahora ha pasado el tiempo Y yo la miro cocinar Dominga ¿Te acuerdas cuando Victoria pellizcaba la masa? Sí, me acuerdo Dominga ¿Qué le pasa a mi hermana? No puedo llegar a ella Algo separa a la niña Victoria De este mundo Nadie puede llegar a ella Ni el señorito Adalberto Pero esta pobre negra ¿Cree saber lo que tiene? ¿Entonces tiene? ¿Qué es lo que le pasa? La niña Victoria Sufrió mucho Cuando la señora encarnación Tuvo esa enfermedad tan larga Se hundió en la amargura En la desesperación Ya no volvió a sonreír Ni a pelear con nadie Ni a hacer rabiar a su padre Y yo tan lejos Tan lejos Así es, mi hijita Pero no se culpe Cuando murió su madre A esta casa le pasó por encima Como un terremoto Que dejó escombros Y cenizas Hay que ayudarla Yo tengo que hacer algo Por mi hermana Tú tienes que ayudarme Alguien tiene que ayudar A Victoria El dolor Que tiene su hermana En el corazón No le permite Que nadie se le acerque Que nadie se le acerque Qué sorpresa, Augusto ¿Te pasa algo? Usted me prometió Traerme a mi mamá de vuelta Y lo cumplió Quería darle las gracias Ah, bueno Pero no tienes por qué hacerlo Es para pronto Eh, si me voy a ir pronto Bueno, sí En cuanto pueda hablar Con el capitán Regreso a Santa María Alguien me está esperando Y tengo que llegar Lo antes posible Prepárese entonces El capitán Toledo Ya está en condiciones De escucharlo Con el capitán Con el capitán ¡Suscríbete al canal! 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 nuevos y otros tantos negocios que tengo aquí en la ciudad administrar estos bienes necesitan de un hombre que ponga en ellos toda su energía Gonzalo, como yo lo he hecho hasta ahora y como espero que usted lo haga de aquí en adelante se me toma totalmente de sorpresa, ¿no? bueno, claro siempre y cuando yo cuente con su aprobación pero perdón, don Manuel, para mí es un grandísimo honor este ofrecimiento que usted me hace honor que yo le pido que acepte usted es un hombre capaz aunque últimamente haya tenido mala suerte en los negocios yo estoy seguro que con su sangre joven va a poder llevar adelante los míos y yo necesito un hombre de confianza, Gonzalo nunca hubiese imaginado semejante acto de su parte, don Manuel cuente conmigo me haré cargo conmigo conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!